Música Amigos, nos encontramos con Michael Martínez, veterano de la liga Michael, cuéntanos tu presencia nuevamente aquí en la pelota dominicana con las estrellas orientales Bueno, lo integramos temprano, ya que estuve jugando en Estados Unidos, terminé hace dos sábados y tuve que venir a reportarme temprano porque ya los muchachos en realidad ya estaban ready Y nada, y tenemos un buen equipo, y jugando pelota ayer tuvimos un buen juego, estamos aquí hoy y entendemos que vamos a otro buen juego hoy ¿Qué te ha dicho el dirigente Fernando Tati con respecto a tu trabajo? Sabemos que tienes un gran núcleo, pero eres un veterano que siempre aporta a la liga Sabes que Fernando Tati es un manager que siempre está comunicándose con nosotros, con los peloteros, es muy importante eso, él me dijo que siempre me mantenga listo, que yo voy a jugar Que yo soy útil en este equipo y nada, eso es lo que he hecho para fly en los outfields, coger rolli en el infil, donde él me necesita y ahí estaremos listos ¿Y qué ves dentro del clubhouse? ¿Qué se respira? ¿Qué ambiente? Mucha armonía, los muchachos tienen deseo de jugar pelota, al igual que todos los equipos también Ustedes se dieron cuenta ayer también las fanaticadas que tuvimos en el día de ayer, la gente tiene hambre de pelota Y nada, tenemos que prepararnos, tenemos un buen equipo y yo creo que vamos a dar un buen show en el terreno ¿En cuanto a ti, ¿te preparas para otro tipo de liga? ¿Estás preparado por cualquier llamada que te hagas en el futuro? Sí, siempre nos mantenemos listos, cualquier cosa que aparece, que uno va y juega por ahí, un liga independiente siempre uno tiene un trabajo ahí fijo Gracias a Dios, que si queremos ir por allá, vamos y jugamos, lo importante es mantenerse jugando Si uno se mantiene jugando, yo creo que uno puede conseguir cualquier cosa Gracias Michael y mucha suerte Gracias a usted Gracias a usted